Hola, ¿quién soy? Fíjate que hoy es 15 de junio, desde el 14 de marzo que se puso el confinamiento oficial, yo nunca he salido ningún vídeo con mascarilla. Bueno, esta es la mascarilla que llevo por la calle, así bien sujeta, lo que pasa que ahora me la había puesto flojica, así voy por la calle, en sitios de menos de metro y medio y luego en sitios cerrados, por supuesto. En la iglesia, como estamos muy distanciados, nos la quitamos. Y bueno, me la voy a quitar ya porque estoy en mi casa. Alguna vez en algún vídeo he salido así con la cuérdica para atrás, que es como me lo voy a poner ahora, para que no me estorbe para cantar. Bueno, y vamos a cantar este canto, que lo he cantado desde pequeña también, lo tengo subido al teclado con montones de visitas y eso que no tocaba muy bien al principio el teclado, pero ahora con la guitarra que es muy fácil, acordes de do mayor. Y va exclusivamente dedicado a los mayores, que son los que más están sufriendo la pandemia, y familiares, a los pequeños que van a tener que vivir en este ambiente de pocos contactos físicos, con los ricos que saben los besos y los abrazos y las muestras externas de cariño, bueno, pues van a tener que vivir así. Y para toda la gente que le ha dejado hoy esta pandemia de tristeza. Escuchad esta canción. Dime dónde tienen ojos, Tiene ojos, tiene ojos, tu tristeza, dime dónde tiene ojos, tiene ojos, tu tristeza. No has nacido amigo para estar triste, la, 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 aunque llueva en tu corazón. Todos tenemos una estrella, una estrella de luz blanca. Todos tenemos una estrella, una estrella de luz blanca. La, 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 la Es que lleva dentro a Dios, si tu alma suena, es que lleva dentro a Dios. No has nacido amigo para estar triste, la 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 la, aunque llueva en tu corazón. La 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 la, no has nacido amigo para estar triste, la 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 la, aunque llueva en tu corazón. Pues eso, alegría, que aunque llueve muchas veces en el corazón, también salen muchos brotes de alegría y motivos tenemos así. Besicos.